Se dice que para donde nosotros vamos ahorita que es el maguey Normalmente la gente cuando quiere Cuando quiere regalar un perro Lo viene a dejar aquí al maguey y de aquí dicen que ya no regresan para la casa Entonces el perro chimirín como vamos ahorita Se va a perder, ya no va a regresar Hasta Charlie Hasta Charlie Aquí se parece como el maguey Vamos allá arriba para cruzar allá Aquí señala maguey, allá está bien Aquí señala maguey, allá está bien Tienes que respetar El chelito Pégase Ley del último, cerrar, dice el Toto Va Toto No se pasa No se pasa No se pasa El río está grande para Para bañarnos O para cruzar al otro lado Como vamos a hacer Miren que grande está el río Este es el río del Rosario O más conocido como la Poza del Chilguete Hola En aquel río me baño ¿Aquí te vas a bañar? No, en aquel río En aquel río ¡Eh, apúrenle! En el naranjo ¡Apúrenle! No, así son Aquí está grande el río Está grande el río ¿Ah? Sí, está grande el río Sí, gorda Esta mañana es el río ¿Un cocodrilo? Un, dos, dos Un cocodrilo Un cocodrilo, eh A las diez le dijimos a la gente Y aún más de las diez A las diez y siete Ayúdale a las cuáquitas Díganle a las cuáquitas ¿Qué? Díganle a las cuáquitas ¿Aquí te vas a bañar? ¡Claro! Díganle a las cuáquitas Yo no puedo nadar ¿No puedes nadar? ¿Apúrenle? ¿Apúrenle? ¿Qué me pasa en el lomo? El río está tan bonito Como para bañarnos No tenemos tiempo A las diez le dijimos a la gente Déjame aquí Cruzar el río La misión es cruzar el río ¡Ay! ¡Qué la verdad! Y al día Mira,hatíros Dios me distorsese Parece que Una de tus niños Ni Dulce ¡Batírosle a los niños No se vio No se vio Oye Paquí God Y tú Cocky,hacätta tirate vos oye oye cruce estos bichitos No está fuerte, solo estaba en una parte Va Sí, no estaba fuerte ¿Cuál es esa parte? No estaba Miren el tonto y el guáltaro Una garrapata Una garrapata Al tonto déjalo ya No te quiero mojar Ay, 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 el tonto Está tan rica como para pegarlos en un buen baño Te bañaste Lástima A las 10 tenemos que repartir todo Está buena prima, ahorita llegamos Eso Eso, Mari Esto es una guerrera, Mari Adiós, Guafer Eso, Mari Por fin llegamos Dale Va, que sí está bonita ahorita Al regreso Tenemos que ir a repartir el maíz Hasta más allá, Dimo Sí, está lejos ¿Ah? ¿Qué van a dar ustedes despacio? Estos bichos despacio se pasan allí Yo corriendo Correcto Corriendo pasa usted Sí, allí ¿Hola? Allá hay una cueva Una cueva, va Mírenme, gente Qué bonita está ahorita Como para pegarlos un baño O venir y hacer una gran sopa Y pegarse una mañana Todo el día Aquí, ve Hasta de este lado Miren, arenita Como está Yo veo que de este lado Está así, está grave Hay que venir A pesar pescado frito Con arroz Pescado frito con arroz Y una ensaladita ¿Ahí vean cuánto venimos? ¿Ahí vean? Mañana, mañana Mañana Ya, qué fácil Nos ponemos nosotros Buen sábado Vámonos Ya voy a ver pues Y venimos ¿Ah? Uno de dos libras Voy a pescar yo aquí Vamos, pase Eso, Toto Vamos, Toto La robadilla